Hola que tal amigos, yo soy Jorge Noriega y quiero invitarlos a que nos acompañen en este programa que se llama Cultura a Pie a través de Sotus TV, en este programa podrán encontrar información turística, información cultural, la comida, la gente y lo que encontramos caminando por las calles, la cultura que se hace día a día, calle a calle y persona a persona Cultura a Pie, por Sotus TV, televisión por internet, no te desconectes Gracias por ver el video